hola amiguis cómo están bienvenidos otra vez a mi canal el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba la nueva línea de maquillaje sunday picnic de la marca shiglam que es la que pueden ver en la parte de aquí atrás es esta nueva colección que consta de una paleta de sombras un fijador de maquillaje tres rubores y tres lip oil así que amiguis comencemos poniéndolo a prueba y yo creo que comenzamos con los ojos así se ve el empaque la verdad es que shiglam cada vez mejora muchísimo más sus empaques como pueden ver es cuadradito tiene mucha textura en la parte del sunday picnic y por adentro también la paleta está muy muy bonita tiene que hasta un pequeño encaje es de cartón y así se ve y vamos a verla por dentro y sorpresa amiguis la paleta es en tonos café les voy a ser muy honesta cuando yo vi la paleta si me decepcionó un poco me imaginaba colores un poco más vivos pero después analizando la colección me di cuenta que es un poco más chicas se hace un maquillaje como limpio como para verse nada más más pulido y si como que también está esta tendencia de ojos más como estructurados definidos pero con la piel como más brillante no tan mate más natural que va perfecto pues con esta colección así que vamos a hacer un look vamos a ver qué tal nos queda voy a empezar poniendo un poco de corrector en mi párpado también para hacer que las sombras pigmenten más y tengan donde adherirse vamos a empezar con el tono de cake que es este que está acá con una brocha para difuminar de ahí voy a agarrar este tono este que se llama biscuit con una brocha más densa y esto lo voy a colocar en la parte de la cuenca como para darle mayor profundidad al ojo y también hacemos una especie de ve y regreso a la brocha de antes para difuminar bien los tonos vuelvo a regresar al tono café para seguir haciendo esta transición ya me adelanté a este ojo vamos a hacer lo mismo del otro lado voy a agarrar la sombra que se llama rsbp que es esta que está hasta acá esta sombra me gustó muchísimo porque siento que da como un aspecto húmedo mojado en el párpado y se ve muy bonita la sombra entonces está simplemente con los dedos como que estoy haciendo golpecitos para que se quede muy bien fijada voy a agarrar una brocha lo voy a poner bien aquí en el lagrimal y llevarlo un poquito acá defino bien y difumino bien las orillas voy a agarrar este tono que se llama procheco este de aquí es un poco más oscuro no tan como brillante lo ponemos aquí en medio voy a agarrar el tono biscuit ahora voy a agarrar una brochita en diagonal y voy a agarrar el tono dusk que es este café como el más cafezoso y con ese me voy a delinear me voy a poner un poco de fijador aquí en la mano simplemente para hacer como el delineado que se vea más potente de ahí hice una mezcla de estos dos tonos este con este muy poquitito para difuminar un poco por la parte de acá arriba nuestro delineado de ahí con la brocha con la que me puse la base voy a definir y limpiar las sombras para que cuando vea hacia abajo se vea como el ojo muy definido muy como jaladito hacia atrás muy foxy y bueno amiguis me voy a poner máscara para pestañas me voy a hacer las cejas y ahorita regresamos pues listo amiguis así quedaron las pestañas las cejas y me gustó mucho el look de ojos les digo es más como en esta tendencia natural la paleta si me gustó siento que si le hace falta un espejo pero honestamente amiguis los tonos pues no son nada nuevos actualmente creo que ya en el mundo del maquillaje ya todo está hecho entonces como que así que encontraron el hilo negro pues ya así como que está un poco imposible de hacer aún así la paleta me gustó esta sombra yo la amo muchísimo tanto que me gustaría hasta usarla para mi maquillaje de boda brilla muy bonito y da un efecto mojado precioso de ahí en fuera no tuve ninguna caída en las sombras todas pigmentaron bien todas se difuminaron bien o sea son muy buenas sombras ahora nos vamos con los tres blush de estos yo he estado utilizando dos uno de hecho lo guardé para que ustedes vieran como se veía sin estarlo utilizando y lo he estado utilizando de dos formas amiguis ustedes saben o si no saben no es bueno mezclar un producto en polvo con un rubor en crema porque porque ya está el polvo es como si estuvieras haciendo un pastel es cuando se hace se pega todo aquí como muy feo en las mejillas no se difumina bien quedan hoyos etcétera pero yo he estado utilizando una base en polvo no es esta esta utilizando la de fit me y de ahí lo que hago es aplicar el fijador de maquillaje ya que está un poco húmedo el rostro aplico el blush y de maravilla amiguis pero el día de hoy pues bueno traigo base de maquillaje líquida así que antes de sellar es cuando tienes que aplicar el rubor por ejemplo aquí tenemos el tono que se llama scarlet sunset que este es un rojo y amiguis todos huelen a esas gomitas que teníamos de niños en los noventas que eran así como de cartuchitos que olían como a fresita o sea me teletransporto completamente a mi época en la primaria este rojo este fue el tono que fue mi menos favorito porque porque está tan pigmentado que a veces queda parchoso entonces lo que tienen que hacer hay brochas como la stippling brush también este tipo de brochas esponjositas entonces para este tono lo que hago es que con este poquito que hay aquí amiguis nada más dice así lo ponemos en nuestra mano para agarrar bien bien el color difuminarlo ya que se calentó ahora sí ya lo puedes ir aplicando en la mejilla a golpecitos como pueden ver así es como se va a ir difuminando y aplicando el color y va a quedar de manera muy pareja yo no les recomiendo que hagan esto y después lo aplique porque les digo está muy pigmentado y así les va a quedar parchoso entonces para ir agarrando más simplemente del que quedó aquí lo van aplicando poco a poco y amiguis la verdad es que me encanta vean esto se ve muy natural no le pide absolutamente nada a otros rubores en crema que he probado me enamoraron completamente y valen 100% la pena después aquí tenemos otro tono que se llama afternoon pitch este es más naranjita igual hacemos lo mismo este si agarras un poquito más ponemos aquí en nuestra mano y con este si no tienes tanto problema como con el tono rojo que te queda con más manchado y de la misma manera lo vamos a ir aplicando a golpecitos como pueden ver vean la diferencia de de los tonos este es el rojo y este es el pitch que no es ni tan naranja ni tan 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 rosa pueden ver la diferencia este se ve más rosa este se ve como más un tono más intermedio y de ahí tenemos este tono que ese es el que yo no he probado es el que se ve más más cafecito de todos y el tono es rose mido entonces vamos a agarrar un poco lo voy a poner aquí a ver qué tal se ve si este yo lo veo más para pieles morenas vean este es el último rose mido este es el rojo ese de acá es el rojo y este es el que es como más naranjita entonces tanto el rojo como éste lo veo para pieles morenas lo voy a aplicar un poquito aquí encima de los dos lados en la nariz y la verdad es que estos tonos me gustaron muchísimo voy a agarrar un poquito de mi polvo y ahora sí voy a sellar bien mi maquillaje y el rubor se sigue viendo y lo que me gustó de esta paleta es que puedo contornear con ella puedo agarrar este tono con este y podemos hacer un ligero contorno y este tono amiguis el que es sunbeam este queda muy bonito como iluminador vean y ahora sí nos vamos con los lip oil que este es un set de tres así viene la caja y amiguis como son aceititos es como un labial en aceite no esperen larga duración realmente a mí me duran como 20 minutos media hora aproximadamente se caen muy muy rápido pero vamos a ir probando uno por uno por ejemplo este es en el tono rainbow cake que es un tono como brillos y así se ve una vez puesto casi no se logra apreciar los brillitos son muy sutiles es como para ponerte una tinta abajo y encima te pones este color ahora nos vamos con el tono que se ve con más cafecito y este es el tono chocolate cake les digo estos casi no aportan color digo este sí se ve ya más diferente la comparación de mi tono de labio ya aporta como un poquito más de color y nos vamos por el último que es el rojo este es en el tono cherry cake creo que de todos este es el que más este color aporta miren la diferencia y este sí huele tiene un olorcito como medicina de cereza de los 90 ahí me huele todo a los 90 es el que más color tiene entonces lo que yo he estado haciendo amiguis es agarrar un poco del tono scarlet sunset de los blush con mi dedo así lo aplicó como si fuera una tinta y amiguis la textura de estos blogs una vez que que lo aplicas siente como a tercio pelado el asunto y bueno vamos a poner el de los brillitos encima y ya el último paso amiguis viene siendo el fijador o el setting spray que dice que quieres que tu momento glam look dure muchísimo encierra como tu maquillaje para que te dure desde el amanecer hasta el atardecer y que te va a dejar como un look un poco glowy amiguis me gusta muchísimo pero vean la textura es como de gel y de hecho si te lo aplicas en la mano se va a ver gel para que salga bien el spray que no te viente como así como gotas así que te golpeen si tienes que hacerlo rápido y aplicar hacer esto porque si no lo haces tan rápido y a presión rápido te sale así como chorros entonces es así y ya te sale un baño muy padre me ha estado gustando muchísimo amiguis yo me lo llevé a jalapa veracruz que el clima es súper húmedo y hacía muchísimo calor esta vez que fui la y lo usaba yo con mi base en polvo de maybelline esto utilizaba los rubores utilizaba esto está utilizando toda esta colección a mí es como parte de mi rutina diaria creo que nunca antes había disfrutado tanto una colección de she glam y esta me gustó muchísimo creo que mi piel mi maquillaje mi look si se ve como clean makeup como ese maquillaje limpio como que estoy sonrojada naturalmente como que no es mucho esfuerzo y pues así quedó este look me encantó muchísimo amiguis espero que les haya servido esta reseña esta demostración y pues bueno amiguis ustedes díganme aquí en los comentarios qué opinan de esta colección a mí yo creo que los dos productos que me gustaron más 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 de todos definitivamente fueron los rubores en crema y el fijador los gloss me gustan muchísimo de hecho el tono rojo si ven lo he estado utilizando este bastante y pues bueno amiguis eso fue todo por hoy no olviden seguirme en mis demás redes sociales me encuentran en instagram facebook tiktok y obviamente aquí como anny cuspinera y nos vemos para la siguiente adiós y